Quiero decirte que me pasan muchas cosas Me pasan muchas cosas Nena, tú me tienes en la nota Eres mi mujer, estoy lleno de emociones Te voy a ir fumando, lleno de canciones Quiero perrearte escuchando reggaetonas Quiero besarte, quiero tenerte Junto a mí, junto a mí, junto a mí Quiero decirte que me cantan Cuando me bailan, oh yeah Y es que tú me vuelves de loco Tú me tienes de loco Nena, no te hablas loca Tú me tienes en la nota, mami Yo te miro, tú estás hecha pa' mí Si conmigo tú te vas, nunca lo olvidarás Quiero besarte, quiero tenerte Junto a mí, junto a mí, junto a mí Quiero decirte que me cantan Cuando me bailan Oye baby, estoy visado a un buen, mami, oye Quiero decirte tantas cosas pero no me queda tiempo Llega los paquetes, me tengo que estar atento Poli, hip, chivato, tan atento Ahorita vuelvo pa' seguir con este cuento Hoy, ya tengo los kilos en la nevera Dinero en la cartera, pide lo que tú quieras Mañana tengo que estar afuera Pero esta noche estoy pa' ti la noche entera Esta es la vida que yo elegí Pero me va mejor de que te conocí Dejo la calle y el joseo por ti Dejo la calle, es que te he puesto pa' ti Así que dale a tal piso, beba, sin pedir permiso Te queda bien el pelo lacio, también rizo Muchos lo intentaron, muchos fueron los que quiso Pero tengo la receta pa' que salga buena el guiso Por dinero no tienes que preocuparte Calle donde yo te llamo que yo quiero darte Te lo juro de mí no vas a olvidarte De como completa bebé tú eres cosa parte Quiero besarte, quiero tenerte Junto a mí, junto a mí, junto a mí Quiero decirte que me canta cuando me baila Oh, yeah Yeah, yeah From G X Company 10 en calas Divisa go boy Dímelo Francis Los duros por los duros Y los pecas pa'l carajo con los pecas Dímelo Gustavo Oh, yeah Tamo tranquilo Aquí pa'l cima Let's come on Chau 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 Gracias.